Hola, soy Sandra Costa del Grupo de Mamá Bajo de los Fósiles, de la Escuela 45 de Bajo Tala. Hace de que empezó la feria que estamos, nos dedicamos a plantines de aromáticas como orégano, cibulet, saltal, busca pina. Estoy para invitarlos para que se acerquen el 15 a la próxima feria. Haremos una reunión de las 2 de la tarde, conmemorando el Día de la Mujer Rural. A toda aquella que se considere mujer rural y quiere venir contar su experiencia de vida, la invitamos para organizar para el 8 de marzo, festejar el Día de la Mujer y compartir nuestras experiencias.